El Deportivo y Cultural Arroyito en Humboldt ha tenido un muy buen arranque en lo que refiere a la temporada 2024 en la Federación Cordobesa de Balón Man. Los equipos femeninos que compiten en la Elite, en la Liga A, están llevando adelante ya su campaña y este fin de semana, el que vendrá será la tercera fecha. Lo cierto es que el fin de semana, ¿qué pasó? Recibieron al representativo de Angloamericano de Altagracia con un triunfo y dos derrotas. Es lo que tiene que ver a los varones en formativas por la segunda fecha de la categoría cadetes de la Liga B, siempre hablando del torneo de apertura, fue derrota ante Tiro Federal de Río Segundo el sábado pasado, tuvieron fecha libre. La gran noticia, o las grandes noticias para el Humboldt del Deportivo y Cultural, tienen que ver que en la categoría menores masculinos y femeninos, los representantes de la VR estuvieron en la preselección cordobesa. En Altagracia fueron parte de los entrenamientos Candela Rubiola, Agostino Rodríguez, Ernestina y Ana Julia González, como Lautaro Bazar. También vale decir que hay deportistas de la VR, del Humboldt y Cultural, que están formando parte de la tercera fase del Proyecto Futuro 2028, que tiene en cargo el entrenador nacional Carlos Rapolitani y que supiera pasar por nuestra ciudad de Arroyito. Indiana Lucero e Ignacio Luque Tordesilla formaron parte parte de los entrenamientos o forman parte de este proyecto.